es tiempo de reflexionar es tiempo de dar y de recibir es tiempo de perdonar pero más que todo es tiempo de amar por eso dios nos dio a su hijo y nos amó dando su vida en la cruz felices fiestas te desea color visión siempre con lo mejor ah